Oh, 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 cada vez que he pasado un segundo y no estás clavo en el llanto Ven, vengan a su columna, líbrame de este reloj y tú Ahora siento los ojos, ¿y estás tú? Y miro al cielo, ¿y estás tú? Me puso todo un amigo, ¿y estás tú? Y no te respiro Cierro los ojos, ¿y estás tú? Y miro al cielo, ¿y estás tú? Y un caliente, ¿y te ven a pedir? Cierro los ojos, ¿y está tú? ¿Y un caliente? Y quiero que me hagas saber ¿Qué mereces perderte? Falando y esperando No te extraño, no es una marrugada Como una canción de carácter Y me da la mirada Con sonrisas de alma, tan curiosas De forma el río que vuelva Me pide junto a las cuerdas Y veces que me dan no recuerda Haciendo el desierto militares Ese beso, por donde que se agarras del mar Y ya no lo resistió con la niña ¡Oh, oh, oh, oh! Si te quieres este grito No sabías porque insisto tanto No me fortalece más Si no sabes de ti cuando te millan yo Oh Oh